vamos a volver, pero esta la vamos a guardar antes de entrar. caminando. vale, era aquí, pero aquí no se podía, ¿no? sube consigue un trozo de jade, sí, es ahí dentro, espérate, vamos a guardar, no se guardaba, lo que pasa es que no quiero sobre escribir la que tengo, vamos a hacer una ranura vacía, sí, ya está. a ver, inventario, ¿cómo lo tengo?, ¿esto qué es entonces?, si no es para vida, ¿qué es?, albóndiga, regeneración de vida, pues si es para vida, ¿porque no se regenera la vida?, luego tenemos el rayo, que es para la toxicidad, esto es para, vale, vamos a hacer una cosa, esto podríamos ponerlo aquí, y eso podríamos ponerlo ahí, vamos, digo yo, si a bote pronto. esto, lo quitamos, esto, ya lo quitamos, esto, lo ponemos exactamente, y... esta vez, sangre negra, la verdad es que es muy lúpica, sangre negra. quitar toxicidad lo veo tonto, tío, quitar tonto, esencia. restablece de inmediato parte de la vitalidad, vale, pues lo vamos a poner... vamos a ponerlo ahí, listo, vamos a ponerlo aquí, eso es, así. espera, que son insectos, insectos, aceite para insectos... muy bien, tesoro escondido. te parece que podemos sacar la espada, tío. no 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 ahora lo he enganchado ahí. si le das al rápido, los enganchas y no les permites que te escupan, así que ya se sabe lo que hay que hacer. El mutaje no. Como ven pican ahí, tío. This is horrible. Mira, 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 cabrona. This is horrible. Voy a tener que cambiar la estrategia. Y de lejos te escupen. No. No. ¡Gracias! ¡No! 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 ¡Caja de puta! ¡Vale! ¡Buah! ¡Son difíciles las cabronas, eh! ¡No! ¿Por qué no puedo coger...? Vale. Que está aquí. Vamos, nene, cogerlo, porfa. Eso es. Oh, ¿y esto qué es? Es un caballo. Tota pedra fa pared. Como digo siempre. Vale. Ya tengo el trozo de jade. ¡Perfecto! Aquí hay una misión. Obviamente vamos a hacerla.